La alta incidencia y la gravedad de la insuficiencia respiratoria hacen que los profesionales deban conocer los fundamentos del soporte ventilatorio. ¿Pero es así? ¿Se sabe realizar la ventilación mecánica? En esta mesa redonda se ha intentado dar a conocer esta técnica y cuál es su situación actual. Hacer visible la realidad de la práctica diaria, los problemas, las complicaciones a las que nos enfrentamos diariamente. Realmente en base a una carencia formativa que existe y que creemos que es importante difundirla entre los profesionales de enfermería. Una técnica imprescindible en los servicios de urgencias o críticos y de la que se ha evidenciado muy poca formación. Se da poca formación durante la carrera, creo que en tercero, dan un poquito en médico-quirúrgica y realmente cuando llegan a una unidad de estas características lo pasan muy mal. Una carencia formativa a la que se ha querido hacer frente con la creación de un manual de ventilación mecánica para enfermería. Produce problemas y complicaciones graves, muy graves. Enfermería como está ahí al pie del cañón y esta es una profesión que realmente sufre lo que son esas complicaciones. Era imprescindible que tuviese una bibliografía mínima sobre la cuestión desde el punto de vista enfermero. Están prácticamente todas las subespecialidades dentro del manejo de la ventilación mecánica, desde modos ventilatorios a estructura del ventilador, complicaciones asociadas, destete. Se trata de una herramienta con potenciales efectos adversos y complicaciones que requiere de formación y habilidad y con la que estos profesionales hacen una llamada a la especialización. Ese es el problema de fondo, que esto está llamando a la puerta hace mucho tiempo para que se reconozca como especialidad. Es imprescindible. Esto es una cosa que hace que la política no lo ve, pero que está redundando en la seguridad del paciente. Una reivindicación por la seguridad del paciente y por una atención especializada y de calidad.